Entonces, ¿cuánto se ha avanzado en términos de la ruta hacia que la comunidad tenga los derechos que les asisten? Lamentablemente no hemos avanzado lo suficiente en términos de la reforma de la policía, pero nosotros no nos rendimos y por eso seguimos en la mesa a través de una iniciativa que se llama Unidos contra el Odio de entidades federales y estatales, que estamos tratando de que se implemente una reforma adecuada de la policía y por eso le damos paso y la bienvenida al nombramiento de Jason Torres como enlace de la comunidad LGBTQ plus con el Departamento de Seguridad Pública. Pero todavía queda mucho por hacer, así que nosotros no vamos a rendirnos porque nosotros merecemos ser tratados con igual trato en la uniformada y que nuestros derechos no se violen. Así que nos queda todavía mucho camino por recorrer y por eso es que yo tuve que intervenir en el día de ayer para que no se acabe con esta reforma y digan que ya cumplieron cuando realmente todavía no están cumpliendo con esa reforma, ¿verdad? Ya hace más de 10 años.